Bueno, ahora vamos a ajustar un modelo como el anterior, es decir, una regresión con la educación del padre como variable instrumental. Pero vamos a usar la librería IVREG, que calcula los mínimos cuadrados en dos etapas, sin necesidad de hacer las dos etapas manualmente. Otra forma de estudiar la condición de relevancia del instrumento es obtener la correlación entre el instrumento y la variable endógena. En este caso vamos a usar la correlación de Sperman, que no asume ninguna distribución, ya que si analizamos la distribución de las variables se ve que la educación del padre se aleja bastante de una normal. Bueno, la correlación de Sperman nos da significativa, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que sea cero, pero da bastante baja, nos llega al 40%. Consideramos una correlación alta, una que sea mayor al 50%. Por lo tanto se considera ese instrumento válido, pero débil. Bueno, ajustamos el modelo con el paquete IVREG, se pone primero la ecuación y después el instrumento, luego de la barra. Vemos que el coeficiente da igual que en el caso que hicimos los dos pasos manualmente, da significativo y da igual. Es decir, un año de educación va a aumentar en aproximadamente un 15% el ingreso del trabajador. Bueno, también la librería IVREG nos da los resultados de estos tres test en su salida. Primero tenemos el test de los instrumentos débiles, que evalúa si los instrumentos son lo suficientemente fuertes. En este caso que se rechace la hipótesis nula significa que el instrumento es débil, como ya vimos cuando sacamos la correlación. Después tenemos el test de U. Haussmann, cuya hipótesis nula es que el modelo no es endógeno. En este caso al rechazarla estamos verificando que este modelo presentaba endogeneidad y que era necesario solucionar ese tema con variables instrumentales. Y luego está la prueba de Sargan de sobreidentificación que se utiliza cuando hay más de un instrumento en el modelo. Bueno, y con respecto al R cuadrado, en este modelo no tiene una interpretación natural. Y vemos que en este caso es negativo, porque la suma de residuos cuadrados puede ser mayor a la suma total de cuadrados. Sin embargo, la bondad de ajuste no tiene importancia, ya que los métodos de variables instrumentales tienen la intención de ofrecer mejores estimaciones del efecto de X sobre Y cuando X y el error están correlacionadas. Con respecto al estimador, a los supuestos del mejor estimador lineal, vemos que no hay muchos cambios con respecto a los mínimos cuadrados ordinarios. Acá puede ser que sea un poco menos homosedástico, más tendiente a la heterosedasticidad que en el gráfico de los mínimos cuadrados ordinarios. Pero en el caso del cucuplot, podemos ver que los residuos se pegan más a la línea de normalidad que en el caso de los mínimos cuadrados ordinarios. Recordemos que en los mínimos cuadrados ordinarios, en los extremos está muy separado de la línea, y en cambio en este extremo está muy separado. Sin embargo, en este caso tratamos el tema del sesgo a través de la variable instrumental, que esa es la diferencia con los mínimos cuadrados ordinarios.